Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo en el que no va a haber vídeo, simplemente va a haber un audio, por eso veis la pantalla en negro, vale Y os explicaré por qué va a haber solo audio, y es que estos últimos días han sido unos días de mierda como veis en el título Y quería explicar por qué y por qué traigo este vídeo, vale El unboxing de Mafia que todavía no he subido aunque lo recibí ayer, vale El unboxing lo tuve que hacer con una cámara distinta, una webcam de portátil, ya sabéis, de esas que vienen de serie incorporada Porque el jueves y viernes mío fueron maravillosos, se me estropeó absolutamente todo, o sea, y cuando digo todo es todo He tenido que formatear el ordenador porque se me estropeó todo, no podía haber ni vídeos, los audios se escuchaban mal Internet iba fatal, había cosas que ya dejaron de funcionar La webcam se me estropeó, la tableta también, bueno, tableta para esculpir también Fallaba, no funcionaba correctamente Bueno, me pasaron un montón de historias que, bueno, fue un horroroso, dos días horrorosos Y bueno, vino el viernes Mafia 3, ya sabéis, un juego que esperaba muchísimo Y cuando iba a hacer el unboxing, pues como he dicho, la cámara se me estropeó y no pude hacer el unboxing Con lo que tuve que grabar con la otra cámara y la calidad del mismo que veréis mañana del unboxing Si consigo hacer algo, porque es que tampoco podía editar los vídeos, es que no podía hacer nada O sea, se me estropeó absolutamente todo, incluso, mira, no tiene nada que ver con el canal Pero también se me estropearon los pantalones, con lo que es que fueron dos días absolutamente horrorosos Es una mierda de días, ¿vale? Entonces, el vídeo que vais a ver mañana no va a tener una calidad como la anterior Aunque, bueno, mi webcam tampoco era la leche, ¿vale? Pero bueno, la calidad va a ser un poco peor Pero bueno, quiero traeros porque quiero subir mi unboxing, ¿vale? Pero bueno, sin más, para avisaros El lunes supuestamente he comprado una nueva cámara La cámara es bastante mejor que la anterior Es Full HD Bueno, he visto algunas imágenes de gente que ha grabado con esa cámara Y se ve bastante, bastante, bastante bien Mucho mejor que la anterior mía Vale también casi cuatro veces más Pero bueno, espero que la calidad suba, ¿vale? Ya sabéis que me encanta hacer vlogs Traeré más vlogs con esa cámara Que se verán mejor, mucho más agradable A ver si le doy un toco un poquito más profesional a los vlogs Por lo menos en calidad de imagen Que era un poco justa Pero bueno, tampoco tengo dinero para comprar una cámara de estas súper buenas Ya sabéis que no vivo de esto Yo simplemente esto hago por hobby Pero intento traer los mejores vídeos que puedo Dentro de mi... Bueno, dentro de lo que puedo, ¿no? Entonces, poco más Quería avisaros con este vídeo de que todo va fatal No pude subir ni directo Porque tampoco funcionaba el directo O sea, el programa del directo no funcionaba O sea, todo lo que podéis imaginaros Se me rompió, se me crasheó No funcionaba, incluso a la noche Ya por fin, cuando me puse a jugar a Mafia O sea, ya a la noche O sea, desde la mañana hasta la noche Bueno, también se... Bueno, 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 bueno La empresa de transporte que trae aquí Bueno, me la leyó con Mafia 3 Bueno, me dijo que no existía el paquete Bueno, es que el día fue horroroso Ya os digo, o sea Se me juntó todo Ah, mira, también otra cosa que se me jodió El móvil Se me ha jodido el móvil también por segunda vez Lo he llevado de nuevo para reparar Es que, ya os digo El viernes fue horroroso Es que no os imaginéis la cantidad de cosas Que se me estropearon el viernes Todo el mismo día Y bueno, al final He formateado el ordenador Estoy volviendo a grabar con el ordenador formateado Espero que todo salga bien Espero que la calidad sea correcta Espero que no haya ningún problema con este... Con este vídeo Aunque, bueno, no es vídeo Es audio Pero bueno Quiero ver si edita bien Espero que mañana pueda subir el unboxing Aunque no tenga la calidad que quisiera Pero espero que pueda subir el unboxing Y nada La siguiente semana ya venimos con nuevos vlogs Nuevos gameplays Traeré directos de Mafia 3 Unboxing de Rise of the Tomb Raider También traeré gameplays de Rise of the Tomb Raider Aunque ya tenéis en el canal Ya sabéis que tengo Empecé el juego Y os traje a un directo ahí De Rise of the Tomb Raider Pero bueno También tendréis el unboxing de la nueva cámara Bueno, tendréis un montón de cosas la siguiente semana Y poquito más Simplemente era para avisar de todo De todo un poquito Quería... Quería teneros un poco Sobre informados ¿Vale? Para que no me digáis Joder, qué mierda de vídeos traes Y qué cosas No, no, no He tenido mis problemas He tenido muchos problemas No he podido grabar de ninguna otra forma Quería grabar el unboxing con el móvil Pero se me estropeó Quería grabar con esta cámara Se me estropeó No tenía otra cámara a mano Y bueno Es que no podía hacer otra cosa Entonces tuve que hacer con el portátil Así que ya lo siento por la calidad del mismo Pero bueno Del lunes para adelante Si todo sale bien Que espero que salga bien Lo bueno de estar en el pozo Hundido en la mierda Es que siempre vas a salir para arriba No puedes cavar más abajo Entonces Saco en positivo eso Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que no os moleste demasiado Y espero que esta información os sea útil Y poquito más Y... Bueno Sin más Poquito más Espero que os haya gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!